¡Aplausos! ¡No os asustéis que no veamos! Desde aquí, hoy, es el último concierto de la primera parte de la gira latinoamericana. Hemos hecho 22 conciertos y desde aquí quiero, por favor, que nos ayudéis a firmar un pacto de sangre, de rock and roll, con las tres personas que ya son parte de Amago de Oz. Y que desde aquí quiero felicitarles en nombre de todos mis compañeros y por favor, que deis un aplauso muy grande a Javi Díez, a Fernando Meiner y a Jelda. Y bueno, bueno, espero que este proyecto nuevo de Amago de Oz no les haya defraudado. Seguimos siendo los mismos de siempre. Y desde aquí también, por favor, vuelvo a ser muy grande a todos nuestros técnicos, para toda la gente que han hecho posible esta gira. ¡Viva el Serio Métrica! 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 ¡Viva el Serio Métrica!